quiero más de 1200 dólares para los ciudadanos americanos eso es lo que ha manifestado el presidente trump que vive aquí en la casa blanca hola amigas amigos mi nombre es carlos ramírez en lo ley en licencia federal emitida por el irs estamos en el debate estamos viendo tanto en la casa blanca en el congreso como están debatiendo y todavía no se han puesto de acuerdo lo que se sabe si es que 1200 dólares es el cheque que usted lo va a recibir también se está discutiendo si es que su dependiente sea menor de 17 años o mayor de 17 años no han dicho una edad tope como usted pregunta si su hijo vive con usted es estudiante tiene 31 años no trabaja no presenta una declaración de impuestos y está en su declaración él también podría recibir ahora cuánto es lo que va a recibir 1200 o 500 eso es lo que están debatiendo aquí en esta casa en la cámara de representantes los senadores los representantes suyos los que usted eligió en las en las elecciones pasadas esos son los que hacen la ley los que firman los proyectos y todas las personas que deciden el futuro 1200 dólares para cada individuo 2400 para contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunto 500 dólares para los dependientes si usted tiene 5 dependientes todavía aquí no se ha estimado se ha hablado los detalles pero si hay los parámetros de ingresos es decir si usted gana 75 mil dólares y es soltero va a recibir 1200 si usted está casado son dos personas para papá y mamá que tengan seguro social válido van a recibir 2400 más o los 500 dólares por cada dependiente si tiene tres son 1500 por los dependientes más 2400 por los contribuyentes que es padre y madre si es que se ponen de acuerdo y los demócratas van con su tesis son 1200 por cada persona que esté en casa están hablando de un máximo de 6000 dólares eso es el proyecto demócrata el proyecto republicano habla solamente de 500 dólares el primer cheque de estímulo reducirá cinco dólares por cada 100 es decir que se va reduciendo si usted gana más de 75 mil o más de 150 mil si son casados hasta llegar a 99 mil en solteros que ya 99 mil uno no va a recibir nada y casados 198 mil uno ya no recibirían la la parte proporcional los segundos controles del estímulo serán superiores a 1200 eso dice el presidente trump recordemos que estamos en días de elección aquí él dice amo a los ciudadanos queremos a los ciudadanos estamos en tiempo de elecciones estamos en tiempo del coronavirus por eso se dan estas herramientas para que los políticos puedan manipular para que los políticos puedan tener una plataforma electoral no así no hay indicios actuales de que el monto de la segunda verificación de estímulo sea más de 1200 dólares excepto lo que el presidente trump manifestó pero ya en el congreso están todos los proyectos en papel escritos y en base a esos comentarios día a día es lo que nosotros vamos hablando vamos informando no es una opinión no es una adivinanza es lo que está pasando en el congreso de los eeuu los senadores republicanos están debatiendo número uno entre ellos y contra los demócratas los dos partidos están aquí con cómo nos vamos a poner de acuerdo qué es lo que vamos a dar al pueblo que se muere de hambre al al pueblo que no tiene trabajo usted señora que me acaba de decir que vive en nueva york y que los hoteles están cerrados no tiene trabajo no le han ofrecido trabajo usted que hacía limpieza de casas ya la gente no le llama y tampoco tiene desempleo porque usted era empleada por cuenta propia hay mucha gente que está padeciendo otros ponen comentarios como decir aquí nadie se muere de hambre porque este país es el más rico del mundo puede ser y lo es pero hay gente que no tiene acceso a la gente indocumentada según los proyectos no va a recibir pero lo bueno de esto es que matrimonios mixtos un ciudadano un residente casado con una persona que no ha regularizado su situación migratoria los hijos que nacieron aquí si van a recibir el cónyuge que tiene papeles el residente o ciudadano o tiene un permiso de trabajo es decir tiene un seguro social válido van a recibir en función a que en función a su declaración de impuestos igual que el primer estímulo 2018 si es que lo presentó y si es que ya presentó la declaración del 2019 también lo va a recibir en función a la más reciente declaración de impuestos una mayor verificación de estímulo también aumentará el costo de la ley de sanidad para algunos pero algunos demócratas y republicanos quieren evitar que los republicanos del senado eliminen los problemas problemas del paquete de estímulo actualmente los republicanos y demócratas se sienten en un debate para ver qué es lo que están haciendo la verificación esto fue la anteriormente 2 billones con respectiva a los paquetes de estímulo hay dinero en estados unidos para poder solventar la crisis republicanos y demócratas difieren según el senador leasing leasing graham aproximadamente la mitad de los republicanos pueden votar en contra del paquete republicano ellos mismos se están contrapunteando y diciendo que no es porque no están de acuerdo republicanos republicanos y demócratas están debatiendo grandemente para saber si es 500 dólares por los dependientes o 1200 dólares por los dependientes entonces es posible que este estímulo lo más probable que sea es de 1200 dólares aún que el presidente trump diga que quiere más es importante esas palabras pero no son palabras concretas porque no llegan sino al periodista o a la periodista que le está entrevistando si cuando el presidente trump piensa algo y está en algo pone en twitter habla con sus con sus senadores con sus diputados con las personas que están allegados a él para poder cambiar este proyecto que él haya dicho que ama a la gente que quiere a la gente de américa eso lo sabemos por eso es el presidente pero estamos en tiempo de elecciones usted es la persona que va a decidir si usted necesita más información estaremos informando acerca del estímulo pero suscríbase a este canal si usted piensa que estas palabras no son constructivas no se suscriba muchas gracias por mirarnos de todas maneras pero suscríbase al canal que aquí le podemos traer varios temas no solamente estos temas de actualidad sino lo más esencial que hacemos nosotros es la contabilidad los impuestos la administración de empresas muchas gracias que tengan un feliz fin de semana y que se cuiden y tengan un día bendecido muchas gracias por su atención prosperen paz alegría en sus casas muchas gracias le esperamos la próxima